a muchísima gente, tanto del gobierno como de la oposición. Y esos chicos son los que están en Twitter, están en Facebook, están en YouTube, y a los cuales hay que mantener energizados, hay que mantener motivados, hay que mantenerlos dispuestos a salir a la calle y quedar por el gobierno. Y me parece que en ese sentido la herramienta les va a hacer sumamente útil. Sí, yo creo que Twitter como una herramienta, Twitter particularmente, como una herramienta de convocatoria y de movilización es utilísima. Gracias a Dios que el Partido Comunista no la tuvo a mano durante su organización, porque es la mejor forma de crear cédulas. Pero sin embargo, a mí me preocupa otro tema sobre Twitter, que es algo que de alguna forma Roberto tocó en una de sus intervenciones, y es el hecho de que la gente está siendo más extremo en sus comentarios porque eso los hace más populares o eso los hace más atractivos. Entonces, estamos creando una serie de diálogos de farándulas políticas que yo no creo que abona nada a la política, porque ahora la política la cubren como si fuera la farándula. Incluso, estamos llegando al punto donde lo que hace un político en Twitter o lo que hace un político en Facebook se convierte en la noticia de los medios tradicionales. Entonces, no sé, vamos a llegar a caricaturizar nuestro comportamiento, porque haciendo más extremo el comportamiento, vamos a llamar más la atención, se convierte casi en el concurso de mi universo. Pero eso está sucediendo ya. Sí. Pero eso es una realidad. Sí. Sí, bueno, por otro lado uno se pregunta qué tanta representatividad realmente tiene. Bien, muy. O sea, representatividad, ¿qué cosa? Es decir, aún como herramienta de información, de realmente el sentir de una sociedad, o sea, por uno, dos, tres, cuatro, depende cuál sea más activo o cuál va a ser más extremo, pero realmente no te da una representatividad. No. Una representatividad real que te da una encuesta, por ejemplo. Ah, no, no. No, no. Obviamente no. Pero es una expresión de... No, de acuerdo, pero es en ese sentido en que yo creo, no sé, me pregunto si realmente hay que darle el peso que tiene, por lo que es. A ver, yo me refería, lo dije en un momento, creo que es un gran componente acá de moda. Sí. ¿Sí? Yo una vez estaba en una charla de la Universidad de Palermo en Buenos Aires sobre el tema, pero para comunicadores de corporaciones. y levanta la mano a alguien por ahí detrás de una consultora de esta, tipo Anderson Consulting, las cosas más aburrido que eso, imposible. Y dice, ¿yo qué puedo hacer? Más 15. Más 15. ¿Y yo qué puedo hacer con Twitter? Y yo una pregunta fue, ¿para qué? ¿Para qué? Claro, es decir, el... A ver, uno cuando va a la ferretería a comprar un martillo, no va a comprar un martillo. Va a comprar algo que le permite clavar un clavo para colgar un cuadro. Y en realidad, ese tampoco es el fin. El fin es hacer más lindo una pared. Entonces, creo que a veces nos obsesionamos con la herramienta, con el martillo. Nos olvidamos de la pared que tenemos que envejecer, que es realmente el objetivo estratégico, le gustaría decir a RISIC, de lo que tenemos que hacer. Entonces, yo insisto en lo mismo. ¿Con quién te querés comunicar? ¿Cuál es el objetivo de tu comunicación? ¿Cuál es tu audiencia? ¿Dónde está la audiencia? Además, hoy en día hay muchas audiencias que son móviles, son blancos móviles. Y entonces, no es una estrategia online o una estrategia offline. Es una estrategia de comunicación. Y para un determinado uso, puede ser sumamente efectivo. Para otros, no. A veces, siempre estamos pensando en silver bullets. Las cosas que me... No, es una más dentro del toolkit que tiene un comunicador. Cada vez tenemos más herramientas. Yo creo que del lado de los comunicadores profesionales, es fantástico. ¿Sí? Qué bueno que yo pueda tener 5.000 seguidores donde yo les puedo decir alguna cosa que me es importante para mí comunicarlo y que además se reproduzca y no tenga que esperar a ver si el diario me va a publicar el comunicado de prensa. Yo no uso más comunicados de prensa. ¿Sí? Entonces, la herramienta es buena para eso. Ahora, si yo me quiero comunicar o quiero, por ejemplo, establecer una posición filosófica de la empresa, de Google, y por ahí prefiero que salga un editorial en la nación, o en el tiempo, o en lo universal, porque lo van a leer los políticos, lo van a leer los funcionales, lo van a leer los legisladores. Pero yo estoy hablando de un nuevo feature de Gmail, por ejemplo, y quiero que los geeks lo empiecen a usar y lo empiecen a comentar en la comunidad y por ahí lo mejor es un tweet. Entonces, es la herramienta adecuada para la tarea que uno tiene que encargar en ese momento. Pero Alberto, eso es cierto en todas las épocas. Claro, si me permites una divagación de un grupo que tú conoces muy bien. En el siglo pasado, a mí me tocó ser consultor de lo que ves el Grupo Clarín. Antes de que fuera el Grupo Clarín, que era el gran diario argentino, y había que buscar la forma de componer un grupo de 64 empresas que no se conocían. Porque, a decir verdad, muchas de ellas habían sido dobradas en gris, por decirlo de algún color. Y nosotros trabajamos en ese proyecto seis años. Estamos hablando de la época donde todavía el gato de tinto no estaba en la red. Y en esos seis años nosotros hicimos todo el trabajo de crear el Grupo Clarín y solamente se emitieron dos comunicadores. O sea, las herramientas están para emplearlas en el momento preciso donde tú le puedes sacar más rédito a ellas. No es usar las herramientas por usar las herramientas. Sea las tradicionales o sea las digitales nuevas. Esto simplemente son nuevas. O sea, volvemos al tema. Para mí Twitter es Radio Vemba. Un punto. Señor, usted tenía una pregunta. No, es que yo considero que lo importante es el mensaje. El mensaje es el que crea la herramienta, no la herramienta es la que cree el mensaje. Podemos tener las mejores herramientas del mundo con un mensaje que no sirve y las podemos guardar en una cabeza que nadie se va a enterar. Claro. ¿Cómo? Bueno, me parece que es la hora de hacer la última pregunta. La última pregunta se hace a la noche. ¿Nadie quiere hacer la última pregunta? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.